Estás escuchando Es Radio Albacete. 47 minutos que nos separan de las 12 en este viernes 16 de febrero en el que les hablamos ahora de la edición ya número 15 de un ciclo de conferencias y exposiciones que se llama Chispazos del Talento 2024. Me gusta mucho el nombre. Se está celebrando y digo se está celebrando porque ya ayer fue la primera de las conferencias desde el 15 de febrero hasta el 22 de mayo. Hablamos del Colegio de Arquitectos, el Colegio Oficial de Arquitectos de Albacete. Todas las conferencias son a las 7 y media de la tarde. Contamos con un amplio cartel. Eduardo Mascani forma parte de este colegio. Él es arquitecto. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días María. Bueno, cuéntanos porque habéis traído a referentes, sin duda, dentro del mundo de la arquitectura y que es muy importante tenerlos con vosotros en estas jornadas, ¿verdad? Pues sí, así es. Este ciclo arrancó allá por el año 2009. Año y tres años se ha ido cogiendo el relevo en su organización y se ha ido consolidando. Y bueno, pues es una figura importante dentro del panorama arquitectónico nacional. Y este año, pues la verdad que contamos con un cartel. Bueno, cuéntanos porque ya ha sido la primera de las conferencias. ¿A quién tuvisteis ayer? Sí, así es. Ayer por la tarde, pues fuimos privilegiados. Realmente estuvimos con nosotros a Fran Silvestre, arquitecto valenciano, pero de reconocimiento internacional. Está ahora mismo desarrollando proyectos por todo el planeta. Y recientemente, bueno, pues ha sido publicada una noticia de una consultoría que, bueno, pues que ha estudiado el mundo digital, el impacto digital de los estudios de arquitectura en Facebook e Instagram. Y Fran Silvestre ha sido el estudio de mayor impacto mundial en Facebook e Instagram. ¿Por qué ha tenido ese tal impacto? Bueno, al final, sus proyectos son ciertamente llamativos y, bueno, pues ha trascendido las barreras del país y las barreras de las generaciones y las barreras del público especializado. Y entonces alcanza mucho al público general y sus publicaciones, sus proyectos tienen un gran impacto en el mundo mundial. Un ciclo de conferencias que no solo va destinado a los arquitectos, creo que tenéis al público en general que podemos asistir. ¿Qué aporta tanto al colegio como a los que asistamos estas conferencias? Bueno, pues efectivamente, como bien dices, el acceso es libre. Lo que tenemos es aportar a la vida cultural de la ciudad. Y en este caso, bueno, pues sensibilizar al público en general de la importancia de la arquitectura. Los arquitectos tenemos una vocación de servicio y tenemos, pues, esa responsabilidad de intentar mejorar nuestro entorno urbano, nuestras ciudades con nuestra arquitectura. ¿Cómo está el sector en este momento? ¿Cómo estáis los arquitectos? ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, pues es un momento complicado. Hay, bueno, arquitectos que afortunadamente, pues tenemos mucho trabajo. Otros arquitectos, sobre todo los jóvenes, pues que les resulta difícil acceder al mercado laboral, porque, bueno, pues a nivel normativo, a nivel legislativo, a nivel burocrático, pues la verdad que se ha complicado todo bastante y, bueno, pues no es un momento fácil para la profesión, realmente. Fíjate, y sois pilar fundamental, nunca mejor dicho, dentro de la construcción, ¿verdad? Los arquitectos sois los principales prescriptores en el entorno y, sobre todo, en un ecosistema, ¿no? Porque un constructor, cuando quiere hacer un edificio para que sea ecosostenible al máximo, os necesita 100%. Sí, así es. La verdad que está bien traída la metáfora que has comentado, de que me ha gustado mucho, de que somos pilares fundamentales, ¿no? Y es verdad, o sea, muchas veces se nos comparan a los arquitectos con los directores de orquesta. Al final, en una construcción intervienen muchísimos agentes y, al final, pues los arquitectos somos esos directores de orquesta que tenemos que hacer, pues que todos, que cada uno toque su instrumento para que la melodía sea lo más armónica posible. El mes que viene, tenemos otra cita. ¿Con quién será? El mes que viene, viene un estudio madrileño, Tunión y Albornoz. Vendrá Carlos Martínez Albornoz. Lo mismo, pues un referente a nivel nacional e internacional, Premio Nacional de Arquitectura, edificios suyos muy reconocidos. El último, por ejemplo, así más, digamos, más conocido es las Galerías Reales, al lado del Palacio Real en Madrid. Son obras suyas, son proyectos suyos. Y, bueno, pues la verdad que también traerán una serie de maquetas y dibujos para su exposición. Ahora mismo, no lo he dicho, la exposición que hay hasta el 13 de marzo es la de Fran Silvestre, que se inauguró ayer, donde podemos disfrutar de 18 maquetas de su trabajo. Bueno, yo creo que van a ser unos meses apasionantes. Quiero a todo el mundo, encarecidamente, a que venga a disfrutarla. Pues vamos a estar muy pendientes y, si es posible, la visitaremos. Gracias, Eduardo Mascani, arquitecto de Albacete. Un saludo, buen día. Gracias a ti, María. Hasta luego.